En Veracruz, ¿el tema de qué vinieron a Veracruz? El Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la Cámara de Diputados estamos realizando estos foros, no solamente en Veracruz, sino en todo el país, para escuchar las preocupaciones de las mujeres, sobre todo las propuestas, trabajar de manera conjunta en este tema de parlamento abierto y poder realizar propuestas tan importantes, pero salidas que vienen de la sociedad, no solamente de aquí para allá, sino de allá para acá, escuchando a la ciudadanía y con todo lo que nos están diciendo, podemos trabajar ya en materia legislativa. ¿Van a generar un marco legal para defender a las mujeres? Por supuesto, es un problema que tenemos no solamente en Veracruz, sino en todo el país y estamos trabajando en esa parte de nuestra agenda legislativa y de aquí con las compañeras veracruzanas que encabezan este tema, aquí estamos respaldándolas en este importante labor.